No, tita, ya le tomé hace dos horas y estaba perfecta. No se preocupe. Y vos sabés mejor que yo si yo me siento mal. Tomámela, si a vos no te cuesta nada. Dale, tomámela. Pero si con solo mirarla uno se da cuenta de que está bien. A mí no me hablés como una tarea, ¿sabés? ¿En qué idioma te lo tengo que decir? En ninguno. Menos mal. Porque yo apenas si hablo el español. Y no te pongas a llorar. La piba es demasiado brava para ser enfermera. Vos tómatela, dale. Tómatela, no te quiero ni ver. No vengas más acá. La puta madre. Que venga, dale. Que venga. Ay, Dios. Ay. 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 La piba tiene razón. Estoy insoportable hoy. Cuatro veces la llamé. La verdad es que me desperté. Pero sinceramente, me estoy sintiendo mal. ¿sabes qué pasa, Favaloro? Tengo miedo. Deme la mano. Lo extrañé, Favaloro. Debe andar muy ocupado, yendo y viniendo. No le haga caso a los reclamos de esta vieja. Es que usted está muy bien, tita. Qué bicho raro el hombre. Cuando tiene miedo. Usted lo ha dicho. Cuando tiene miedo. Hambre. Celos. Cuando no tienes padres. Mala enfermedad, la tristeza. ¿Vos la padecés? Un poco, sí. Y qué lo puede entristecer a un padre como usted. No me digas, sí. Pero es que usted es un padre. Se lo digo yo. Que nunca tuve uno. Confía en mí. Lo que me digas acá se va a quedar entre nosotros. ¿Qué te hace tener esa jeta hasta el piso, vos? Debe ser cosa seria. Es que ser honesto... En una sociedad tan corrupta como esta... Tiene su precio. Tarde o temprano, te lo hace pagar. Yo por eso... Prefiero a los animales. Por eso amé tanto a mi perro Corbato. ¿Sabes quiénes son buena gente? Las minas de la calle. Esas sí que son de ley. Los seres humanos somos todos iguales. No. Usted es un santo. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Hace un tiempo... Sí. ¿Para qué negarlo? Si estamos en... En plan de confesiones. Dime un beso... Dime un beso... Y pellizcame un poquito que me siento muy sola. Gracias. 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 por prestarme su casa. No se tome tanto la presión que no hace falta. Con el abrazo que me dio me alcanza para una semana. Usted es una mujer muy fuerte. No, espere. Espere, doctor. Tome. Y hágame caso. Esta noche, cuando se vaya a dormir, piense en todos los argentinos que lo necesitamos. La Argentina necesita a un tipo como usted, capaz de agarrar el corazón de un hombre con la mano. Anda a descansar un poco, dale. Anda a descansar. A mí me cuesta imaginarme a Tita sin energía, ¿no? Viendo esta morocha vasallante. ¿Es verdad que Zabba bastó? Zabba bastó en los últimos tiempos silla de ruedas. Se aisló mucho, no quería ver a nadie. En real no quería que la vean mayor, ¿no es cierto? Entonces este era el tema, seguramente. Tal cual. Bueno, ella en la fundación se aisló. Una mujer de mucho carácter. Para ella las cosas o blanco o negro. No te hagas la simpática que se te ve que no me podés ver. Nada, te dije. ¿Querés unos tan ricos, eh? No, está bien. Gracias. ¿No habías renunciado vos, che? Para ser enfermera hay que tener bondad en la sangre, ¿me oís, che? Y hay que sonreír, no solo para la foto, ¿sabés? ¿De verdad? Tu vida peligra, mocoso. ¿Quién te dejó pasar a piso 9? Una amiga suya. ¿Qué? Tengo pinta de haber nacido ayer, ¿yo? ¿Quién te mandó? Nadie, tita. Vine solo. Podemos conversar un ratito nada más. ¿Sabés quién es esa, vos? Sí, usted. No. Mandaste a mudarte, equivocaste. Me defraudaste, agarra la foto. Vos no estudiaste lo suficiente como para venirme a hablar. Ya está. Es usted cuando hizo Filomena Marturano. Uno de los personajes más importantes que interpretó en el teatro. Te lo sabés todo de memoria, vos. Bueno, dale, vení. Preguntá. Apurate porque no sabés las ganas de arrepentirme que tengo. Quédese tranquila que no le voy a preguntar nada personal. Quiero preguntarle más bien sobre el cine. Te aviso. Si me aburrís, me voy a poner remojo los pies que no doy más de los juanetes, mirá. A ver, sentate ahí. Sus comienzos en el teatro. Pero no dijiste que íbamos a hablar de cine. Nada más. Bueno, te lo voy a sintetizar y espero que te alcance. Mi debut en el teatro fue en el Bataclan. Un piringundín. El dueño me dijo... ¿Sabés bailar? ¿Sabés cantar? ¿Sabés actuar o hacer algo? A todo le dije que no. El viejo me miró las gambas y me contrató enseguida. ¿Qué me podés contar sobre tango de 1933? La primer película sonora. Me fumaba un pucho de un estilo que ni te imaginás. En esa me cantaba un par de tanguitos. No pude ver la fuga ni cenizas al viento. ¡Uy! Las de Luisa Slaski. Qué hermoso el tangazo que me entoné en la fuga. Niebla del riachuelo. Ahí le vieron pasta para el drama. ¿Y cómo? ¿Para qué no? Hablando del drama, la que la marcó fue Filomena Marturano. Ah, ya. Sí. Esa me marcó por varias razones. No solo en mi carrera. No solo en mi carrera. Vos te equivocaste conmigo, pibe. Yo ya no soy esa actriz del pasado que vos viniste a buscar. Ahora soy esta. ¿Entendés? Estas que tenés enfrente. Una vieja de mierda. Dejame sola. Tita, un... ¡Dejame sola! ¡Te dije! ¡Tómatela! Hasta mañana. Qué raro verte por acá. Me desacostumbré a tu cortesía de venirme a buscar al teatro. ¿Tenés todo preparado? Nos vamos para España. Me acabas de llamar Benito para filmar Ole Torero con un contrato estupendo. No tengo nada que hacer en España. A acompañarme. ¿Cómo te acompañé en México? ¿A cambio de qué? No voy a dejarte ir tan fácil, morocha. Vos te venís conmigo. A mí también me llegó una oferta de trabajo, Luis. ¿Ah, sí? Sí, me llamaron para protagonizar Filomena Marturano. ¿Y eso? Es un personaje muy importante. Es una mujer que sale del arroyo y que engendra tres hijos de hombres diferentes. Bueno, lo hacés a mi regreso. ¿Cuándo volvamos? Está todo arreglado. Las funciones empiezan en el Politeama en diciembre. En el Politeama, Teta. Ese teatro está destrozado. ¿Quién te va a ir a ver a una sala sin refrigeración en pleno diciembre? Lo voy a hacer. No te entiendo. ¿No me querés? ¿Que yo no te quiero? Me llega esta oportunidad. Sé que con esta Filomena me va a ir bien. Es el personaje que quise hacer toda mi vida. Necesito hacerlo. Necesito hacerlo. Yo sé por qué querés hacer ese personaje. ¿Por qué? Porque vos te creés, Filomena. Filomena. Por todo lo que te pasó. Te creés impune porque sufriste la vida. Sí. Sí, no carecita, no circo, no muñeca. Es difícil sacarse la mugre tan vieja. Pero ¿qué vas a entender vos, Luis? Por favor. Entiendo todo, ¿sabes brocha? ¿Así? Habla con la verdad. ¿Cuál verdad? ¿No te duele que me vaya? Perfecto. Entonces no me acompañas. Anda sabiendo que lo nuestro se termina acá. ¿Qué me andás queriendo decir? Que te me aparecés a cada rato. ¿Eh? ¿Eh? Rosita. 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 Vení. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dólar? El dólar de la suerte. El dólar. El dólar que me regaló Luis. Yo no lo encuentro. Ayudame, pero ayudame. No te quedés ahí parada como un poste. ¿Dónde está el dólar? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? El doctor remetita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo encontraron muerto. Se quitó la vida. La muerte del doctor Favaloro conmovió a todo el país. Sí, es muy triste. La verdad que aparte un hombre como él que se mate pegándose un tiro en el corazón es terrible. Su muerte es un hecho histórico. Sí, totalmente. También hay que tener presente que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y la técnica de bypass de Favaloro modificó el pronóstico y calidad de vida de miles y miles de personas. Para ti tan nada fue igual después de la muerte de Favaloro. Claudia, tenemos una prueba de maquillaje. Sí, sí. Bueno, les agradezco muchísimo la información. Me gustó tenerla y espero que me ayude con el personaje con el personaje. Por tita. Por tita. Que solo nos quedamos cuando se termina la morche. a propósito de eso. ¿Vos no tenías una cita, nena? ¿Qué pasó? Se te cayó el metro de pollo que te falta, pina. No, sí. Pero no, igual no, no, no tengo muchas ganas de ir. No, le iba a llamar, le iba a decir, que estaba descompuesta o algo. ¿Qué? No, no. Vos vas a ir a ver al fulano. Lo vas a ir a ver. ¿Sabés qué, piba? Sí, lo querés dejar a un tipo plantado, no le digas que estás descompuesta. Elegiste un bolazo más elegante. Dale, pasame la caja. Tengo ganas de regalarte algo, vas a ver. Porque, ¿sabés qué, nena? en la vida no hace falta ser bonita, ¿sabés? Solo hace falta parecerlo. Mirá qué lindo que te hubieras regalado. Dale, ponételo vos, viste, que yo con los deditos no estoy muy bien. ¿Quién es? No sé. Perdón, pero hace un año que vengo y no me atiende. Empecé a escribir un trabajo para la facultad. Lo dejé. Lo bien que hiciste. Pero para empezar a escribir una biografía sobre usted, usted se merecía mucho más que una tesis para la facultad. Te aviso que estoy contando hasta cinco. Yo que vos, cuando llegué al cuatro, giraría sobre mis talones y rajaría. Bueno, igual no se preocupe porque también abandoné esa idea. Tita, yo leí mucho sobre usted. Eso no quiere decir que me conozcas. Bueno, pero déjelo terminar. Esta mañana yo estaba caminando por San Telmo, ¿no? Y en eso escucho una música que me resultó familiar. Venía de una casa de antigüedades. Era un tango cantado por usted. Yo sentí que me llamaba. Entonces me acerqué a la vidriera y veo que justo un rayo de sol que se filtraba entre los edificios le daba a una muñeca. Y me pareció que tenía que regalársela. Yo sé que es una locura, pero me dio toda la sensación de que la muñeca estaba ahí esperándola a usted todos estos años. Terminaste, podés irte. Y menos mal que estoy medio sorda. No escuché todo el bolazo de ella que te mandaste. No calecitas, no tangos, no muñecas. ¿No? Así es la vida de un mito que nació pobre y se convirtió en una estrella. Ay. 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 Ay, qué... qué linda. Ay, pibete. Debe haber salido acá. Qué linda. Nena, nena, anda a encontrarte. Mirá, se te pianta el candidato. No lo dejes escapar. Sí, con buenas manos. Gracias. Gracias, piba. Anda. Pepe. Ay, nena. Qué linda. ¿En qué habíamos quedado nosotros, che? Hace como un año que no te veo, ¿no? Y yo ya te hablé de Torre Nilsson, de Carrera, de Libertad, de La Mar, que te hablé de Tiner. Sí. Me contaba también sobre Mercado de Abasto, Huacho, La Madre María. Ay, Lucas, Lucas. Lucas de Mare. Sí. Ese fue el director al que más putié. Pero igual le debo parte de mi carrera. Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda así lo miro resoplando con un cor. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar más la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí por de modera siempre fui. Yo soy así.